¡Hola mis gamers! Hoy voy a subiros una win de Operación KO del último torneo de esta semana de Operación KO Marvel, que es de Operación KO, supongo que sabréis cuál es este modo de juego fue en dúos, y fue Operación KO pero con las armas míticas de Wolverine y así, de los superhéroes de esta temporada y eso, pues una win bastante guapa en este torneo de la Viuda Negra y eso, no os voy a hacer spoiler, como ya sabéis en este modo de juego hay rondas o sea, ganas una partida, pues vas a hacer la siguiente ronda, es como un torneo pero eso, una partida bastante guapa y entretenida en Operación KO y nada, espero que os guste el vídeo y así que ¡dentro vídeo! Mira, digo Doctor Doom y Wolverine Contra los dos Vale Oh Fortín ruinoso Mira ¡No, se me ha bugueado! Ahora Ahora, 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 ahora Vale, eh, aquí No, yo me quiero ir Vete, vete, yo les intento matar No, no, vete Vale, muerto Vale, le estoy quitando bien, bien, bien Muerto Buenísima, buenísima Muy buena, tío Te va otro, te va el otro, te va el otro No, a mí no Sí Ah, sí Vale, 150 Yo me voy Vale, tengo aquí al otro Muerto Y mira la vía que estoy Sí, sí A este le doy con la de Bedum, eh Yo con el rayo No, se me ha bugueado Ahora Vale, viene, eh, rusea Bueno Vale, 150 Crackeado los dos Los dos muy blancos, eh En eco Ya, y yo también Tía, pero los dos blancos no Lo siguiente Dale, dale Muy tocado Muerto uno Muerto Venga Que sois malos A jugar al 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 Vale Yo me escondo aquí ¡Ostras! Vale, 90 Vale, eh No sé cómo me ha dado con el rayo Literalmente Ese pago ¿Crackeado en este? 150 El Wolverine 150 Vale El Wolverine Toca uno de los niños O sea Los dos tocadísimos ¿Muerto? ¿Crackeado? No, cuidado Muerto Buenísimo Ojalá nos den otra vez Estas armas Yo voy a ir a por el Dr. Doom 150 en el aire Al Wolverine Dr. Doom Crackeado Muy tocado Buena Muerto Cuidado, cuidado Cuidado Yo me voy para aquí arriba Me bajo Me curo Me va a matar igualmente Muerto Muerto Me ha matado 110 110 110 110 en eco Es que quería decir 110 y he dicho 111 Yo creo que me tocan las dos de Wolverine Que ahí ya las controlo Que quita 3 de 24 Más una de 65 Más una de 65 Y hace eso todo el rato Y le va reventando Ya Con ganar una partida Iron Man Doom Y Black Panther Golpe de Molinillo de este Explosión Torbellino de Stub Y Y sonitos Digo 90 1 Le tiro el martillo 100 a 1 Otro 90 4 Una ¿Cómo? ¿Bracket? No 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 Tiro que ir No No Se pueden hacer La primera Tiro Ayuda Ayuda No No Si la han hecho ellos Antes Vale Isaac No Tío La hemos hecho A la vez Oh Me han reventado, me han reventado 90 white Muerto Atrás Azul va, azul Cuarenta Crackeado Le doy con el martillo a este Buena Crackeado No Van guay los dos Cracket El de fuego, cracket No, no me dejaron hacer nada Vale, esto es una Ciento 100 a 1 Vale Jaja Muy bien Crackeado aquí uno Va guay, va guay Va guay, muerto Buenísima Ahora tenemos que irnos Tenemos que aguantar Es que justo Nos hemos Yo me he hecho un alquil y justo O sea, ha sido a la vez La primera Mira aquí ¿De fracias? No me vuela Ah, claro que no Lo tengo cargado Crackeado Les he dado a los dos ¿Cuánto uno? ¿37? Crackeado No, me han matado Vale, Isaac Muerto No sé dónde está el otro Volando Dos de 20 Ah, lo he intentado Crackeado Le he pegado Muerto Muerto Crackeado Muerto Muerto ¿Quién? Vale, por el follow Ander Y Nice Muchas gracias por el follow ¿Quién? ¿Quién? Muertos los dos Digo, Cracke Los dos Le pongo Cracke Muerto No El otro está súper blanco Vale, por el follow Ander Y Nice Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Te meto 100 Y te hago así Y te hago así Y te craqueo Y te mato Porque me caes mal Me siento porque ya Me aburro 90 Mírame Estamos en semifinal Creo Vale, vale Estos tienen pinta De llegar jugando Desde las 2 de la mañana De hace una semana Sí, Ander ¿Y tú? Es Ander No, no es el que conocemos Sí, soy ¿Y tú? Hombre, con el nombre Ander Me imagino que sí Expulsadores de Iron Man Guanteletes Vale Todo de Doom Y lo de Silver Surfer Ah, que se han ido ahí A ver Dios, casi le pego Oh, venga uno Nos viene uno Eh Mucho al que venía ¡No! ¿Me viene uno? Cracé a uno ¡Eh! ¡Humbo tocado, humbo tocado! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Buena! ¡Qué bueno! ¡No hay un también Ander De lado Me mata, eh No, no No, no No tengo esto No sé No sé Ni lo que he hecho Pero le he dado Tengo el arbol de este Vale, le he dado 91 sin querer Buenísima Aguanta que quiero bajarme 91, guay Vale, 90, guay Muérete, amigo mío Vale, muerto uno Y el otro Buenísima Sí, pero estoy muy tocado ¿Aquí arriba en mí? Sí, arriba No, me dan otra Y es que me matan No No, me arrebentan No, me arrebentan Ayuda, ayuda No, estoy muerto No, no, estoy muerto Uno ha craqueado Los dos craqueados Vale, eh Cracado Otra vez No sé cómo Vale, uno muy tocado Uno muere Uno muerto Cracado el otro también Otra vez Madre mía Les he craqueado ya Ocho veces 20 white 20 white 20 white A este Uno muy, muy tocado 90 Aguanta, aguanta Muerto, sin querer Muy white Tenemos que empatar por lo menos Muy tocado este Vale, muerto uno Ahora leo el chat Y responde Y así Vale 90 A mí 90 Crackeado 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 White Va white Va white Muerto Muerto uno Muerto uno Mata uno Mata uno No, no Voy white Muerto No No, que no te maten Crackeado Uno muy tocado Ah, pero es del aire Que por lo menos Tenemos que empatar Vale, muerto uno No Mata Crackeado Va white Va white Muy tocado Muy tocado Empate, empate Bien, que no te maten Vamos 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 Estamos a la cima Vamos Buah Menos mal que justo cuando te iban a matar al principio me he hecho la primera quinta Buah Va, hay que intentarlo Esto no, nos van a hacer Titi, tititi Va, va Y ahora te vuelve Al final Arriba, arriba La carretera La carretera Ven conmigo Golpe de molinillo De este Vale La de Groot Y No entra No, va en super blind Creo ¿Me viene este? Voy No 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 45 45 Back white Me ha tirado mucho A ninguno 100 45 Back white Los dos Muerto Buenísima Y el otro Buenísima Buenísima Buen Ven, ven Ven aquí arriba Vale Vale No 45 No No sé dónde está No 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 Estoy muy perdido En mí los dos 45 Crackeado Cracket Vale Eh, muerto uno Buena Vale Ha matado a uno Ha matado a uno Con el de Torre Eso creo que está super guay ¿Eh? No tienes la de Torre Los dos están muy guay O sea, los dos El otro ¿Eh? ¿Cómo me ha dado? Vale, este va guay también Los dos, los dos Muy guay No Vale, me han reventado No, me han matado Va, va, intenta Que no te maten Voy ¿Hombre? ¿45? Este también guay Tío, están los dos Muy tocados Muérete ya Por favor ¿Muerto? Muerto Me voy a tirar esto Para curarme Vale Voy a reventar el curarme ¿Te va uno? Ya, ya 45 45 Vale, va guay El motorista fantasma Sí, sí, guay Sí, guay ¿Muerto? Toma el otro Es que a mí me da una Y me mata Otra de vida Es que A ninguno 100 Dale, dale Hay que aguantar un minuto ganando Pero vamos a empatar Sí, lo subimos No Buena 100 a los dos Vale 100 a los dos Y los dos craqueados Crackeados Dale, aquí una doble kill Te va por detrás No, no, no Van a matar ¿Muerto? Hola Te viene el otro Te lo matas Va super guay Muerto Voy contigo ¿Eh? 100 Vale, dale 9 8 7 Aguanta 5 segundos Yo me meto en la bola para que no me mate ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Vamos! Otakus, tío, otakus Vamos a la casa Bueno, pues eso Una win bastante guapa Una pena no haber conseguido la skin del torneo Pero eso Lo único, pues Solo recordaros que me sigáis en mi canal de Twitch Keiko8a Barra baja gamer Y aquí en Youtube Pues lo de siempre Suscribiros Activar la campanita Para que no os perdáis ninguno de mis vídeos Y darle like a los vídeos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!